Querido papá, solo quería agradecerte lo mucho que me cuidas, sin tan siquiera haber nacido. Para mí ya eres una especie de superman por todo el tiempo que me dedicas. Sé que a mamá no le dejas ni probar el sushi. Aún así, me gustaría pedirte un favor, pero te lo advierto, va sobre chicos. Porque como ya sabes, me convertiré en una chica. Y eso significa que antes de los 14, los chicos de mi clase ya me habrán llamado puta, zorra y muchas otras cosas. Pero no pasa nada, es algo normal. Solo lo hacen para divertirse. O sea que no tienes por qué preocuparte. Puede que hasta tú mismo lo hayas hecho de jovencito. Me refiero a dar alguna vez una palmadita en el trasero a alguna chica sin su permiso, solo por hacerte el valiente. Y estoy segura de que tu intención nunca sería la de herir a una chica. Aún así, hay personas que no entienden en ese tipo de bromas. Hay gente a la que no le hace mucha gracia. Y aunque parezca extraño, no solo le pasa a las chicas, también le ocurre a los chicos. Cuando cumpla los 16, más de uno intentará meterme la mano en el pantalón o entre la ropa interior. Y yo estaré tan bebida que casi no podré tenerme en pie. Tiene gracia. Pero si me vieras, te morirías de vergüenza. Una chica como yo, borracha. Con 21 puede que ya me hayan violado. Pero no te preocupes. Con 21 ya podré irme a casa en el taxi de aquel chico. El hijo del tipo con el que solías nadar todos los miércoles. Sí, el hombre que te contaba todos esos chistes tan fuertes. Aunque bueno, solo son chistes y a ti te hacían mucha gracia. Pero si te hubieras enterado de que su hijo abusaba de mí, le hubieras contestado de otra forma. Aunque claro, ¿cómo ibas a saberlo? Solo era un tipo que contaba chistes. Tú solamente querías ser amable con él y de todas formas no era santo tuyo. Pero su hijo, criado con ese tipo de bromas, acabó siendo el mío. Pero al final conocería a mi príncipe azul. Y tú serás tan feliz, papá. Lo serás porque él sí que me amará. Será inteligente, tendrá un buen trabajo y jugará el tenis unas tres veces a la semana, igual que tú. Sin embargo, un día dejará de ser ese príncipe y yo no lo comprenderé. Bueno, igual estoy exagerando, pero hay una cosa que sí que sé. Que no me haré la víctima. Porque tú me enseñarás a ser una mujer independiente y fuerte. Y lo seré. Hasta que una noche el mundo lo sobrepase. Su trabajo, sus suegros, los preparativos de la boda. Me llamará puta. De la misma manera que tú hiciste con la chica de tu colegio. Y volverá a pasar. Al día siguiente me golpeará. Lo hará cuando le conteste mal. Porque sí, a veces puedo ser una verdadera puta, pero no pasará nada. Aún así, seguiremos siendo la pareja más perfecta del mundo. Y eso me desconcertará, porque aunque lo quiera, lo odiaré. Y no sabré si ocurrirá todo por mi culpa, pero llegará un día en el que a punto estará de matarme. Porque siempre acaba mal. Da igual que haya estudiado un máster, que tenga un buen trabajo, que mis amigos y mi familia me quieran y me cuiden. Nadie lo verá venir. Querido papá, este es el favor que te pido. Sabes que una cosa siempre lleva a la otra, así que, por favor, acaba con esto antes de que empiece a ocurrir. No permitas que mis hermanos llamen puta a todas esas chicas porque no lo son. De hacerlo, algún día puede que alguno de ellos crea que es cierto y no lo es. No aceptes esas groserías. No rías las de tipos como el de la piscina, porque detrás de cada broma siempre habrá algo de verdad. Querido papá, sé que darías tu vida sin pensarlo para protegerme de un tigre, de un león, un coche, un disparo o un plato de sushi. Sí. Pero papá, naceré niña. Por favor, haz todo lo posible para que ese no sea el mayor de todos los peligros.